Bueno, mi nombre es Ademar Frías, la zona es el barrio Molle Molle. Nosotros tenemos el principal problema, es la dificultad del acceso vial, puesto que del condominio bancario para este lado somos completamente olvidados, tanto en la iluminación como en el acceso viario. Como usted verá, las quebradas hacen de que se dificulten con el acceso principal. Cae más a morra, ¿no? Hay más a morra, un montón de tierra, un montón de basura que botan, entonces se nos dificulta completamente el acceso. Ahora hay gente que cruza esta quebrada, pero cuando llega agua es bastante complicado, ¿no? Complicado, tenemos que esperar a que baje el nivel de agua para que puedan cruzar. Hay muchos barrios en esa zona, me decís. Este camino, por ejemplo, conecta directamente a Alto Supre, conecta a varios barrios, ¿no? Entonces, pero lamentablemente ahora se tienen que delegar porque está intransitado.